Y saben que también entre ustedes van a decidir cuál es uno de los cocineros que va a tener que cocinar, que se va a tener que poner a prueba, que va a ser parte de esta última oportunidad para permanecer en la competencia. Y eso lo van a hacer con una votación. Detrás de ustedes tienen una tarjeta con un fibrón donde van a tener que poner el nombre del cocinero a quien eligen votar para que cocine, que sea uno de los que hoy tienen que cocinar, que tienen que enfrentar al jurado. Por supuesto, no puede aparecer el nombre de Julián en esas tarjetas porque Julián ya tiene inmunidad. Cuando estén, me avisan, no me muestren todavía los carteles. ¿Estamos? Estamos, vemos que tachan. No me muestren las tarjetas, no muestren las tarjetas. ¿Estamos por acá? ¿Están listos? Hay algunos que dudan. Hay tachitas, hay cositas. Ahí están haciendo, no se van bien. Esa cosa de la indecisión que les debe agarrar de último momento porque saben que lo van a tener que hacer. Saben que van a tener que elegir a un compañero. Vamos a comenzar por vos, Facu. Primero quiero que me digas el motivo por el cual elegiste que esa persona que está en tu tarjeta hoy cocine. Como desde el primer día lo hablamos entre todos, es un grupo que se armó con un montón de personas lindas, de buenos valores. Así que tuvimos la oportunidad de llegar a un acuerdo. Entonces, voy a votar a una compañera, no por su funcionamiento, lo que sea en la cocina, sino por un acuerdo grupal. Ah, o sea que esta situación ya la tienen recontraanalizada. En realidad es una estrategia. ¿Todos me van a dar la misma respuesta? ¿Cuando pase de a uno preguntando el motivo, todos me van a decir lo mismo? Nos pusimos de acuerdo para que sea el jurado el que elija a los cuatro y no nosotros. Ok, muy bien. Mostrame tu cartel, Facu. A ver. Silvana, que nadie se haya equivocado. Que nadie le haya anunciado porque está buscando un resultado para que la decisión la tenga el jurado y si alguno se equivocó o alguno dijo, che, para, ¿por qué yo tengo que hacer lo que me dicen los demás? A ver. Juli, ¿canteaste algo? Tu explicación es la misma que la de Facu. Sí, sí. Bueno, dame vuelta la tarjeta, a ver. Vicky. Ahí le puso la flecha, mi vida, muy bien. Vicky, vos. Vicky, 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 tiene dos. Vicky, tiene dos. Laura. Le había cambiado el nombre. Me bautizó Sabrina. No estaba muy metida en él. Me bautizó Sabrina. Bueno, con eso empezaba. Este grupo que está tan amalgamado, que tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo entre todos. No se saben los nombres. Sabían. Sabrina, Sabrina te había puesto, ¿no? Sí, ahora soy Sabrina. Muy bien. Muy bien. Bueno, vos, Sil, ¿a quién anotaste? Cris. Cris. ¿Y Cris? ¿Puedo decir algo antes? Claro, por supuesto. Por favor. No es contra el jurado, por favor. No tomenla mal, ¿eh? Lo que pasa es que hicimos muy buena onda y dijimos, bueno, ya que eligen, pueden elegir uno más. ¿Está mal? Me encanta. Perfecto. La responsabilidad recae en el jurado. Carolina. Hicieron, hicieron bien las cuentas porque hay un múltiple empate. Menos mal. Y bueno, esta es parte de una estrategia que... Salió bien. Está bien que la utilicen. La han utilizado en otros momentos, en otras temporadas, otros cocineros. Está buenísimo lo que pone en manos de los señores del jurado la decisión de cuáles van a ser los cuatro cocineros que van a tener que cocinar en el día de hoy.